práctica de servicio Kennedy cancelado y Alex Torres toma lateral por la derecha de esta posición trataremos de ver la posición de la pelota en el aire y como pasa el cuerpo del jugador toma de espalda esta es la posición ideal para poder observar la utilización de las piernas y el paso del hombro hacia adelante excelente servicio excelente técnica ahora vamos a hacer una toma lateral de espalda aquí vamos a ver el arco que hace el jugador al momento de lanzar la pelota que es lo que hace el efecto resorte buscando la potencia del servicio Kennedy cancelado es un joven que viene practicando su tenis desde temprana edad ha sido campeón en todas las categorías 10, 12, 14, 16, 18 ahora está en college y es el número uno de la universidad de Wingate ahora está aquí en Miami elevando su nivel de tenis muchacho responsable serio con sus entrenamientos allá tenemos a Alex de 14 años muchacho dedicado a ver el servicio toma última toma vamos a ver el servicio ok terminamos con Kennedy cancelado ok ok